Hola, ¿cómo están el día de hoy? Espero que se encuentren súper bien. Comencemos con el video. Bueno, en el video del día de hoy, como ya leyeron en el título, es como una especie de vlog del día de hoy que tengo la fiesta de egresados, así que van a ver cómo me preparo y todo en este momento. Así que, empecemos. Bueno, ahora son como las 4 y 12, así que estoy aparta, es a las 7 de la tarde. Pero ya hay que prepararse porque hay que llegar a tiempo. Así que, bueno, lo primero, les voy a mostrar lo que me voy a poner. Bueno, no todo. Algo que tenemos que usar en esta circunstancia. El vestido después se los muestra, porque si no, ya van a ver todo. Así que, el barbijo, acá lo tengo. Está re bueno este barbijo. Bueno, así que, tenemos que llevar barbijo, obviamente, porque estamos en una pandemia mundial. Ahora ya no hay cuarentena, hay dispo, que es como el distanciamiento social. Bueno, así queda, está bueno. Cierra bien, porque no lo podés usar así, porque si no, ¿para qué tenés un barbijo, no? Así que, en este video, les voy a enseñar cómo se usa el barbijo. El barbijo se usa así. Lo ideal es que cierre bien acá arriba. Porque la función que cumple el barbijo es que vos te tenés que tapar la nariz, la boca, todo esto, así. Porque, si no, así es lo mismo, porque vos estás respirando, o sea, estás hablando con alguien. Y respirás, ahí pueden largar algunos virus, ¿no? Cuando hablas, normalmente, ¿no? Entonces, si estás así, los vas a inhalar. Cuando inhalas, se llevas todo. Entonces, no, porque lo ideal es esto. Porque para eso está hecho el barbijo. Porque es para tapar la nariz y la boca. Así que, así es como se usa. Sigamos. Bueno, entonces, como dije que voy a usar el barbijo, no me tengo que maquillar toda la cara. Pero me voy a maquillar los ojos, porque los ojos se ven. Entonces, me voy a maquillar los ojos. Y ahora van a ver eso. En un rato me los voy a maquillar. Mientras estaba escuchando K-pop, obviamente. Porque hay que hacer la preparación. Acá estaba. Voy a poner la otra cámara. Estaba escuchando una playlist de K-pop. Ven, ahí se ve la hora. Esa es la hora. Bueno, esto tiene la fecha al revés, ¿no? Porque está en inglés, qué sé yo. Son las... Bueno, son las 4 y 15. Y es 15 de diciembre. Obvio grabo con el celular, porque... Porque sí. Hasta que el canal crezca más. Y... Y eso. Voy a utilizar el celular, porque... Las cámaras salen cara. Y el celular graba bien por ahora, así que... Estamos bien. Y bueno, seguimos con el video. Bueno, mientras les cuento cosas. Hoy iba a llover, dijeron. Yo ya estaba por llorar, porque digo... No. No quiero que llueva. Ahí les muestro cómo está el cielo. Ahí. No puedo abrir. Está como despejado. Alto miedo de que se caiga el celular, ¿no? Pero está lindo. Esperemos que continúe así, porque si no... La morisión. Son las 4 y media pasadas, creo. Y yo estoy re manija. Tipo, creo que... No sé. O sea, como que no falta tanto. Pero también falta. Pero yo estoy tipo... ¿Qué hago? ¿Me maquillo? Bueno, no lo sé. Quizás. Y bueno, encima no es tanto maquillaje. Así que... Creo que sí. Acá están los aparatos. Lo van a ver después. Bueno, acá está la panchita. Ya la habrán visto en anteriores videos. Por esto me voy a peinar. Siempre utilizo esto. En este video no lo usé. Así que, sorry. Y... Alto fondo. Listo. Ahora ya me acomodé. Bueno, les gusta mi corte. A mí me encanta. Entonces vamos a empezar por lo primero. He regresado. Siempre me olvido algo. Ahora está. El agua micelar. Que lo usé en un video que les dejo acá a la miniatura. Ya no me queda casi nada. Rezar. Voy a tener que comprar de nuevo. Bueno, ¿para qué me pongo esto? Lo voy a poner en toda la cara. Porque ya está. Lo vamos a limpiar todo. Todo, todo. Así que... Esto es para limpiar la cara. Te podés limpiar con jabón. Como quieras. Pero yo voy a usar esta. Puede ser cualquiera de cualquier marca. Esta es de mi llamada. Así que nos limpiamos la carita. Abajo del flequillo también. Te podés limpiar. Te podés limpiar. Otra cosa de mi llanel. Sí, sí. Esta es una crema de emulsión corporal de rosa. Bueno, yo uso esta crema porque sí. Porque me gusta. Entonces, esto lo ponemos en la carita. Así. Bueno, el maquillaje es sencillo. No sé ni qué voy a hacer. Lo primero es... No me quiero maquillar. No tengo el pelito. Como saben, esto es así. Vamos a ir así. Entonces hay que maquillar esta parte. Así que vamos a empezar. Le voy a poner corrector de ojeras. Yo me lo pongo como yo creo que va. Esto no es un tutorial. Ya vieron. No me acordé del drama que estoy mirando. Yo lo recomiendo. Como era una belleza, no sé qué. Una belleza. Se los dejo acá en la foto. Ahí está robo no sé qué drama. Bueno, por ahora aparezco no sé qué. Me voy a poner una sombra que yo creo que va a combinar. Acá tengo estas. Así que ahora van a ver. Va a combinar con el vestido. Así que ya se pueden mirar mi idea de qué color es. A esto le voy a poner... ¿Dónde está? Fijador. ¿Para qué? Porque así como que pigmentan mejor. No le pongan el fijador a la sombra porque va a quedar dura. Tiene que ser a la brochita. Así que bueno. Stop. ¡Gracias! ¡Gracias! Son como las 4 Son como las 4 y 57 por ahí Así que bueno, vamos a hacer el delineado Así pude, vean Quedo hermoso Así era como yo quería que quede Así que bueno, vamos a hacer el delineado Así que vamos a ver Como queda con el barbijo El pelo va a estar suelto Y ahora el pelo Y luego de prender un poco Y haría algo así Me gusta, me gusta Ah, me faltó algo Acá se me olvidó algo muy importante El arqueador Vamos a arquear las pisteas Ahí quedó Ahora vamos a la otra Entonces me voy a planchar el pelo Así que no, 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 no Porque voy a mirar la pareja Y ya está Bueno, ahí está Se terminó de plancharme el pelo Como pueden ver Me encanta como quedó Miren qué hora es Son las 5 y 31 Ahora sí que no falta tanto Así que bueno El maquillaje ya está El pelo ya está Falta la ropa Así que bueno Los espero Y me voy a escuchar Unos temitas de K-pop ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Unos momentos después... Gracias. Unos momentos después... Bueno... Eso es todo por el video del día de hoy. Espero que les haya gustado. De den like. Suscribanse a mi canal. Y... Sígueme en todas mis redes sociales. Bye. ¡Suscríbete al canal. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!